¡Hola, everybody! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bienvenidos al book haul del mes de febrero. Tengo un montón de videos que mostrarles. 17 en total. Que me han comprado, que me han traído. Bueno, ya que me han traído es uno solo. Y voy a empezar por ese de... Mi hermano lo pidió por niño, al que tiene la tarjeta, yo también. Que es... Zafiro, la segunda parte del amor a tarde de los tiempos. La rodilla. Mi hermano ya tiene el primero y quiere... No lo es yo, pero... Tiene el segundo y supongo que compra la esmeralda, que es el tercero. Y a mi quizás me interese la parte del viaje en el tiempo. Lo otro no... Sinceramente no me interesa. Después, eh... Les voy a mostrar ahora de... Oz. Compré también la prueba. Esto lo compré a finales de enero. Este año va a salir la segunda y la tercera parte. Que es una trilogía. Que dicen que es parecida a... Legend of Me Legend Me Gusto. Así que vemos que pasa con este. Eh... Después, me compré recientemente... La segunda y la tercera parte de... Hijas de un hueso. Díos de sangre expandor, que es la segunda parte. Y sueños de dioses y monstruos. Que es la tercera parte. Eh... No... No me he leído esta trilogía. Pero planeo leerla pronto. Quizás en abril ya la empiece. Este... También... Tengo Aura. Ya tengo Aura. Que salió hace muy poquito. Que es la segunda parte del lecto de Javier Rusca. No he leído nada de Javier Rusca. Espero leer algo de él. Pronto. También... Ya lo mostré el otro día. Tengo Crest. De Marisa Meyer. Y la tercera parte de las Crínicas Linares. Esta historia cuenta la historia de Rapunzel. O bueno. Basada en la historia de Rapunzel. Es un retellín. Y... Seguro va a continuar la historia de Cindy y Scully. Va a contar esta chica que está atrapada ahí en la torre. Esperando que la salven. Aunque... Yo ya he visto Enredados. La película Enredados de Disney. Y ya tengo... Una idea de lo que puede ser pasado en este libro. De hecho... Creo que ya sé con quién personaje lo van a enganchar amorosamente. Después... Por recomendación... De... Uca de Nube de Palabras. Compré... Medio rey de Show of the Comics. Está también. Está... Todo es un rey manco. Que le falta... No. Que tiene deformación en una mano. Y se le consigue a medio hombre. Y cuando su padre y hermano murieron. Se transformó en rey. Por lo tanto se transformó en un medio rey. Y... Bueno. Creo que hay muchas traiciones en... Se tienen que enfrentar muchas traiciones. Y dios. Que ahora que es el nuevo rey. Un libro que he visto... Guayas veces en la comunidad de Youtube. En otros lados. Y que me llamó la atención. Fue... Poison. De Maria B. Snyder. Y quise comprarlo. Parece interesante. Es sobre... Creo que un... Una esclava. O una... Una especie de esclava. Que la estaban por condenada a muerte. Y la única forma de salvarse. Se transformarse en la... Próxima catadora de veneno. O algo así. Catadora. También voy... De... Destino. Me compre... La segunda parte de... De los orígenes. Cazadores de sombras. Acá tengo la primera parte. La segunda la tiene mi hermano. La está leyendo. Y ya me falta poco para completar la saga principal. La de los orígenes. Así que veremos. Yo recién voy por el segundo. Ya voy a hablar de eso en el rap up. También otro lío que esperaba mucho. Es... El guante de cobre. De... La segunda parte de... De la prueba de hierro. De la saga Magisterium. Escrita también por Cassandra Clare. Y quiere decir que ya lo leí. Y me gustó... Me gustó bastante. Ya voy a hablar más de él en el rap up. También le destino otra segunda parte. Witches 2. De la Argentina. Tiffany Caligares. He leído el primero. Y quiero saber cómo continúa la historia. No sé si lo voy a poder leer este mes. Si no... La leer el otro en marzo o abril. No lo sé. Porque creo que este año va a salir la última parte. Así que estoy ansioso por saber. Cómo continúa. Este... Vamos ahora a la parte de... Ediciones B. Me compre las dos partes de la saga infinita. Y... El despertar y Redención. De Brandon Sanderson. Yo nunca he leído biologías. Pero es Brandon Sanderson. Y... Circar me gustó mucho. Y antes de que salga Firefight. Que creo que salga este año. Quiero leerme todo. Porque iba a leerme... Comprarme Midborne. Pero vi que son muy largos. Y en inglés. Y... No me da. Prefiero leer primero esto. Y la trilogía de Fire... Fire... También de Ediciones B. De Ediciones B. Desde B. Me compre... Los Guardianes de las Puertas. De... Robert y Paruro. Es la... Tercera... Parte de... Dream House. De la Casa de las Sombras. Ya leí la segunda parte. Ya leí la segunda parte. Y ahora me he hecho hacer el grab-up. Y... Estoy muy ansioso por leer esta tercera parte. Porque me parece que acá se pone... Se empieza a poner cosas realmente interesantes. Por lo que estuve leyendo. Y ahora vamos por la parte de los libros en inglés. Que estoy contento con los libros en inglés que conseguí. Voy a empezar por The Journalist de Mary Lou. Esta es la nueva saga de Mary Lou. Autora de Legend, Prodigy y Champion. Creo que ya está a la venta del segundo. Que es la Sociedad de la Rosa. Esta es la Elite Joven. Y nos se promete que... Parece que va a estar bastante bueno. Después otro libro también muy acalmado en la comunidad de YouTube. Ya termí de Tahereh Mafi. De una chica que tiene como un toque de muerte. De todo lo que toca, muere. Tengo muchas ganas de... De leerlo pronto. Así que ya veremos. Y ahora... El libro que estoy actualmente leyendo. Acaso yo finalmente conseguí este libro. Que esperaba hace mucho. Y bueno... Yo estaba esperando que salga en español. Pero CM todavía no lo publicó. Supuestamente lo voy a publicar este año en español. Pero mientras tanto prefiero leerlo en inglés. Y tengo que decirles. Ya llevo un poco más de la mitad. Voy por la página... Dos setenta. Y... Me encanta. Me está encantando mucho. Me falta poco. Ya les voy a hablar cuando termine el rap-up. Y... Y... Espero un momentito. Que... Voy a traer un libro que conseguí hoy. No. Ayer. Que es... Dorothy Maddie. De Daniel Page. Es un retelling del Mago de Oz creo. Así que... Me gustan mucho los retelling. Bueno... Esos fueron todos los libros que compre. Este mes y el final de enero. Seguramente para final de febrero me compre algunos más. Que... Estarán en el... El book haul de... Marzo. Que lo haré en Abril. Cuando vuelva de las vacaciones. Así que... Va a haber videos. Las próximas dos semanas. Va a haber videos. Creo. Las próximas dos, tres semanas. Y después... Y después por dos semanas no va a haber videos. Porque me voy a vacaciones. Creo que ya lo dije en el anterior video. Este... Próximo lunes y miércoles. Va a haber TBI y rap-up. Así que nos vemos en el próximo video. Bye!